Quiero dar la bienvenida ahora a Alicia Zazueta, ella es directora general de eServices y nos platicará un poco sobre el marco regulatorio para las estaciones de servicio en este 2021 y después posteriormente pasaremos a un par de preguntas con nuestro panel de expertos. Alicia, bienvenida y adelante. Buen día, muchas gracias por la invitación a Petróleo y Energía. Mi nombre es Alicia Zazueta y el día de hoy vamos a hablar del sector gasolinero en México desde el punto de vista regulatorio. Vamos a ver qué es lo que le compete a las estaciones de servicio cumplir este ejercicio 2021 y vamos a dar un recorrido a estas obligaciones. Con autoridades locales, como sabemos, hay una serie de obligaciones que cumplir hoy en día, como en la parte de bomberos y en la parte de protección civil, debemos de cumplir con un programa interno. Este programa interno se va actualizando año con año y parte de las actualizaciones es la capacitación del personal en los diferentes temas que conocemos, como es el manejo de residuos peligrosos, primeros auxilios, etcétera. De tal forma que el despachador y el operador de la estación de servicio debe de estar actualizado en la capacitación y lo tiene que acreditar mediante una constancia de esta autoridad. Esto es importante porque en una inspección por parte de protección civil, uno de los documentos más importantes que debemos de exhibir en la inspección es la constancia de la participación del operador en estos cursos. Asimismo, dentro del área local y de la tramitología local que debemos de cubrir en las estaciones de servicio, es toda la parte del control urbano. Por jurisdicción local, control urbano exige a las estaciones de servicio en cumplir con cierta regulación. Esto puede variar de un reglamento a otro dependiendo la entidad federativa. Sin embargo, en la mayoría de las entidades no se exigen un pago por anuncios, es decir, lo que es el faldón, el anuncio independiente, pues lleva un pago anual, ¿verdad? Esto por una recaudación local. Asimismo, también debemos de estar cumpliendo con el manejo de los residuos sólidos urbanos, es decir, todo lo que es el cumplimiento local de la basura. Hay diferentes estados en donde nos solicitan un pago recaudatorio por esta actividad y es algo que tenemos que tener pendiente dentro de la parte local, ¿verdad? Si nos vamos ya a las autoridades federales, una de las de los órganos más importantes que regulan a este sector hoy en día, como sabemos, es la Comisión Reguladora de Energía. A través de su norma oficial mexicana, la NON-016-2016, que nos habla de las especificaciones de la calidad de los combustibles, aquí hay una serie de obligaciones que cumplir. Por ejemplo, la prueba de laboratorio de ensayo semestral. Esta es una prueba que mide la calidad y la especificación del producto que se está expendiendo en la estación de servicio. Semestre tras semestre, la estación de servicio está obligada a revisar mediante un laboratorio autorizado, tanto por la EMA, la Entidad Mexicana de Acreditación, y la misma comisión para que vayan a las estaciones de servicio a levantar un muestreo, medir la calidad y que se pueda acreditar. Asimismo, se tiene que cumplir con un dictamen de calidad de los petrolíferos en base a la misma norma, la NON-016 de la CRE. Esto es de forma anual, el cual se cumple en el primer trimestre de cada año en base al ejercicio anterior. Lo que significa es que este 2021 estamos cumpliendo con el dictamen de calidad del ejercicio 2020. Asimismo, con la Comisión Reguladora de Energía, debemos de realizar un sistema de gestión de la medición. Esto es único, sin embargo, como cualquier sistema de gestión, debemos estar realizando una mejora continua, que es a través de las auditorías, por lo menos anuales, y este sistema de gestión de la medición, pues tiene que estar alimentado en base a todos los instrumentos de medición que una estación de servicio tiene. Esto es importante porque la hora de una inspección por parte de la comisión es un sistema que tenemos que exhibir y que tenemos que estarlo retroalimentando. Es un sistema completamente vivo. Asimismo, dentro de la CRE, todos los días tenemos que realizar el reporte estadístico de información mediante la OPCRE, así como cambios de precios y el reporte anual. Estas obligaciones para fines estadísticos que solicita la CRE es una obligación importante, ya que día con día no tenemos un reporte extraordinario, únicamente de carácter ordinario. Es decir, que si nosotros no cumplimos antes de las seis de la tarde, hora local, ya no tendremos la oportunidad de volverlo a cumplir. Esto es importante porque también el cambio de precios hay que cumplir sesenta minutos antes de exhibirlo en piso. Asimismo, la Comisión Reguladora de Energía estableció unos lineamientos de máxima visibilidad de precios. Dentro de estos lineamientos señala la identificación de los tanques de almacenamiento y cuál es la forma que tenemos que exhibir el precio al público, que tiene que ser en pesos, libres de comisiones, de descuentos, de cualquier otro tipo, y que tiene que coincidir lo que exhibimos contra lo que reportamos en la comisión. Estos lineamientos son importantes observarlos, ya que aquí nos marca cuáles son los colores que tenemos que manejar dentro de los tanques de almacenamiento, así como otro tipo de señalización. También la Comisión Reguladora de Energía nos señala y le da la atribución por parte de la ley de hidrocarburos la procedencia licita del producto. Es decir, mediante la OPECRE en el reporte anual hay que acreditarlo. Así como el informe de estructura corporativa y de capital social, en el momento de que nosotros hagamos algún movimiento de capital social o estructura de socios, hay que informarlo. Tenemos hasta el 31 de enero de cada año para informarle a la Comisión cuáles son nuestros movimientos en la estructura corporativa y de capital social. Esto es importante, ya que todos los movimientos de socios de manera subordinada, occidentalmente relacionados, o que si tengamos también participación en otras acciones relacionadas al mismo sector, también lo tenemos que informar, ya sea de manera horizontal o subsidiaria. Todas esas relaciones de participación correspondientes al mismo sector, es importante informarlo a la Comisión. Esto es por parte de la CRE, son las obligaciones más importantes. Pasándonos a la parte de seguridad ambiental, de seguridad de las personas y de seguridad de las instalaciones. Esto es lo que nos regula la CEA a través del ANOM 005-CEA-2016, toda la parte ambiental de las personas y de las instalaciones. Vamos a acreditarlo mediante varias obligaciones periódicas que tenemos que cumplir con esta agencia. Principalmente tenemos un dictamen de operación y mantenimiento que, de acuerdo al capítulo 8 de esta misma norma de la agencia, debemos de cumplir de forma anual. Esto para garantizar que toda la operación y mantenimiento de la estación está debidamente regulada en base al capítulo 7 y 8 de la norma. Asimismo, hay que cumplir con un impacto ambiental. Esto de diferentes modalidades, ya sea a través de un informe preventivo, una manifestación de impacto ambiental o una resolución estatal que en su momento, antes de la entrada en vigor de la agencia y antes de la reforma energética, quienes regulaban la estación de servicio en materia ambiental, pues eran los estados. En diferentes regulaciones tenemos manifestaciones de impacto ambiental, ya sea condicionado o ya sea con un tiempo determinado. En cualquiera de los casos, todas las estaciones de servicio deben de acreditar en este momento que cumplen en tiempo y forma con un impacto ambiental de la instalación. Esto es importante ya que la medida precautoria por el incumplimiento de este punto es el cierre total o parcial de la estación de servicio. Asimismo, las estaciones de servicio deben de cumplir con un análisis de riesgo. Ese análisis de riesgo es parte de tu sistema de administración de seguridad industrial, operativa y del medio ambiente denominados ASISOPAC y también es parte de tu protocolo de respuesta a emergencia. Por lo tanto, todas las estaciones deberán cumplir con un análisis de riesgo. Asimismo, las estaciones de servicio deben acreditar que cuentan con procedimientos operativos en la estación, es decir, procedimientos que deben de seguir tanto el personal interno o externo a la hora de desarrollar distintas actividades, por ejemplo, trabajos en altura, trabajos en espacios confinados, trabajos en caliente, trabajos en áreas eléctricas, etcétera. Estos son procedimientos que el proveedor de la estación de servicio o tu personal interno de mantenimiento debe apegarse para mitigar cualquier riesgo, ¿verdad? Asimismo, las estaciones de servicio también deberán de contar en este momento con un protocolo de respuesta a emergencia que, por cierto, se modificó en base a la nueva normalidad del COVID. Es importante que ustedes en las estaciones de servicio cuenten con él y que se haya informado a la agencia que cuentan con él porque lo más importante del protocolo de respuesta emergencia es el plan, el comité local de ayuda mutua, en donde tu vecino de la estación de servicio que se encuentra preparado para responder a una emergencia también pueden hacer una ayuda mutua, ¿verdad? Pueden hacer una colaboración en caso de algún incidente o algún accidente que surja dentro de la estación de servicio o cercano al área que se puedan colaborar, ya sea con el personal del vecino o con tu personal. Asimismo, todas las estaciones de servicio, como sabemos, recolectan de forma temporal los residuos peligrosos. En el área de piso tenemos a la venta aceites y lubricantes y todos esos envasos que van generados impregnados de aceites y lubricantes se tienen que destinar a un lugar especial llamado almacén temporal de residuos peligrosos. Esto crea distintas obligaciones, entre ellos las buenas prácticas y las medidas de seguridad que tenemos que ejecutar en la estación para acreditar que estamos cumpliendo con el reglamento de manejo especial de residuos peligrosos, así como la ley GEPA y su reglamento y con la misma CEA. En la CEA tenemos que realizar el registro de generador de residuos peligrosos, en donde nos clasifican como micro, pequeño o gran generador, dependiendo del volumen que la estación de servicio genera. En este caso, la mayoría de las estaciones se encuentran tipificados en un micro generador que habla de cero a cuatrocientos kilos anuales y con eso nosotros estamos cumpliendo que estamos registrándonos, pero no solamente está ahí, sino que estamos llevando las buenas prácticas a través de la colocación de un almacén de residuos peligrosos, el traslado de esos residuos con una empresa especializada y entregando y acreditando los manifiestos, ¿verdad? Asimismo, todas las estaciones de servicio deben de contar con una licencia de funcionamiento. Esta es de carácter ambiental, anteriormente conocida como licencia ambiental. única, ¿verdad? Esta licencia, como lo está viendo la CEA, es que es una licencia para que puedas operar esta instalación. Dentro de la licencia, pues está el manejo de los residuos también y el control de las emisiones atmosféricas. Asimismo, esta licencia se va actualizando de forma anual a través de su cédula de operación. Esta cédula de operación que tenemos que realizar de marzo a junio de cada año correspondiente al ejercicio anterior, es importante que cada año a todas aquellas estaciones de servicio que ya cumplieron con una licencia ambiental única o una licencia de funcionamiento, es cuando se inicia la obligación de esta cédula de operación anual. Todas las estaciones de servicio hoy en día deberán cumplir con un SASISOPA. Este sistema de administración de seguridad industrial, seguridad operativa de protección al medio ambiente es un sistema de gestión con las mismas formalidades de ISO, en donde encierra toda la parte operativa, toda la parte de mantenimiento de una estación de servicio. Esta SASISOPA consta de 18 elementos. Hay una fase de conformación, de registro y una vez que se autoriza llega a una fase de implementación. En la fase de implementación tenemos que elaborar un informe de desempeño para que trimestralmente tendramos que informar a la SEA cómo nos encontramos en la fase de implementación y cuáles son los resultados de este. Todas las estaciones de servicio tienen que cumplir hoy en día con un lineamiento de montos mínimos de seguros de responsabilidad ambiental y responsabilidad civil. Como sabemos, las estaciones antes cubrían únicamente la parte de responsabilidad civil. A partir de julio del dos mil dieciocho, la SEA publica en el diario oficial un lineamiento en donde establece cuáles son los montos mínimos de seguros para este tipo de instalaciones, en donde nos habla que la cobertura mínima deberá ser de doscientos setenta y cinco mil dólares por evento en conjunto con responsabilidad civil y ambiental. Es importante que esta póliza se informa a la SEA en donde la SEA revisa que se cumple el lineamiento y nos extiende un oficio en donde nos acredita que ya estamos en cumplimiento. La parte de responsabilidad ambiental es de lo más importante, ya que habla de siete elementos que se marca el artículo diecisiete de los lineamientos, entre ellos la remediación de suelos y la atención a contingencias. Anteriormente las estaciones de servicio no tenían estos elementos, es decir, estaba muy encerrado a temas de responsabilidad civil. Entonces tenemos que estar observando que tu póliza de seguro sí cumple cabalmente con la responsabilidad ambiental, ya que por los tratados internacionales en los que México es parte, tiene ese compromiso que cubrir con todos los permisionalismos. Dentro de la Procuraduría Federal de Consumidor nos observan varias normas. Estas normas es la misma ley de la Profeco, así como la ley de infraestructura de la calidad, la ley federal del procedimiento administrativo y la NOM cero cero cinco se coge dos mil diecisiete y la ciento ochenta y cinco. Estas dos últimas, la primera nos habla de instrumentos de medición y la segunda nos habla de controles volumétricos. Las dos van empatadas, van de la mano. Es importante el cumplimiento a través del escalamiento que se hizo en junio del dos mil veinte, era la fecha límite de octubre, ocho de octubre de dos mil veinte, perdón, fue cuando ya se venció. Entonces tenemos que ya estar cubriendo con ya sea el reemplazo de los dispensarios si es que tu dispensario no escalaba estas normas o con las tarjetas o el cambio de tarjetas para el escalamiento a estas normatividades. Para eso lo vas a tú acreditar con los modelos prototipos y con las certificaciones aprobadas por las empresas de los dispensarios que pasaron por una serie de pruebas con las normas oficiales mexicanas para que tu instrumento de medición pudiera acreditar el cumplimiento de estas normatividades que entraron en vigor el ocho de octubre del dos mil veinte. En cuanto a Profeco también de forma semestral hay que cumplir con la calibración de dispensarios. Asimismo con el aviso de control a distancia, es decir, cuando hacemos algún cambio de los equipos o de los sistemas, tenemos que estar avisando a Profeco para que sus sistemas de información estén al día y a la hora de inspección pues esté todo cuadrado, ¿verdad? Lo que estamos reportando el Profeco y lo que tenemos exhibido en el piso y el instrumento de medición que tenemos colocado en la estación de servicio. Asimismo, como sabemos, la Profeco revisa la exhibición de precios, así como la calidad y condiciones comerciales que se publican al consumidor. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que yo estoy exhibiendo en mi anuncio independiente en cuanto a precios, a calidad, a especificación de mi producto comercial, pues sea lo que yo estoy entregando, ¿verdad? Y que no se pueda generar alguna desinformación y esto pueda conllevar a una queja formal por parte de nuestro consumidor a esta autoridad. Por eso es importante que cuando yo reporto a la CRE esté cuadrado contra lo que yo estoy ofreciendo a mi consumidor y pueda evitar posibles quejas de nuestros consumidores a esta autoridad. Esto es de lo más importante con Profeco de estar cumpliendo. La calibración de dispensarios es bien importante, ya que si nosotros no estamos calibrando periódicamente, es una de las documentales y de las nueve causales que tiene Profeco para el cierre del instrumento de medición, así como la exhibición de precios. Si yo no acredito el cambio de precios, puedo tener una suspensión total o parcial de mi instrumento de medición. ¿Cuáles son las oferencias y recomendaciones finales ya para ir cerrando el tema para el sector gasolinero? Número uno, contar con personalmente, con personal capacitado de los asuntos regulatorios del sector. Como sabemos, hoy en día las estaciones de servicio deberán cumplir con una serie de obligaciones normativas que periódicamente tenemos que estar al día y nuestro personal debe estar capacitado. Asimismo, una de las recomendaciones es buscar mejores relaciones comerciales y seguirse diferenciando en producto y servicio. Realizar una planeación estratégica para lograr inventarios óptimos. Seguir implementando lineamientos de seguridad sanitaria. Esto es importante porque nuestro consumidor cada vez es más sensible a que la estación de servicio esté cumpliendo con estos lineamientos. Ya tiene más información al respecto, ya tiene un poquito de miedo, ¿verdad? Entonces ya busca estaciones de servicio que sí estén aplicando los lineamientos de seguridad sanitaria que estableció tanto la Secretaría de Salud y la Secretaría del Trabajo, ¿verdad? Reinventar sistemas de información para eficientizar procesos internos. Como sabemos, hay muchísimas obligaciones que cumplir en las estaciones y obliga a tratar de sistematizar los procesos internos y buscar herramientas que nos ayuden a desempeñar las actividades en menos tiempo y con menos personas, ¿verdad? Entonces, hasta aquí mi presentación con estas sugerencias y recomendaciones los dejo. Muchas gracias a Petróleo y Energía nuevamente por la invitación y cualquier cosa, aquí estoy a sus órdenes. Gracias y saludos.